Apartamento en el centro de Edenia, con muy buenas calidades, andando a la zona del puerto del Náutico, la playa Marineta y también a la zona comercial de Marqués de Campo. El apartamento se distribuye en un salón comedor con una pequeña terraza-balcón, con vistas hacia el edificio enfrente y en el horizonte la línea de mar. Es una vivienda muy cómoda, son dos habitaciones y dos baños, uno con ducha y otro con bañera de hidromasaje. Los suelos y los acabados son de mucha calidad, es una vivienda muy cómoda, tiene aire acondicionado por conductos, la cocina integra la lavadora, un lavavajillas junto a este lado de aquí, eléctrico todo y las habitaciones, tenemos una más sencilla, con un pequeño balcón, también con armarios empotrados, el asedio de cortesía que da servicio a esta habitación, baño con ducha, y la habitación principal que tiene un espacio bastante cómodo, también exterior, con armarios empotrados, ahí ya acondicionado por conductos y baño en suite, como hemos dicho antes, completo con bañera con hidromasaje. La vivienda tiene opcional plaza de aparcamiento. Y ya está. ¡Gracias!